¡Gracias! 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 Empezaron en abril de 2017. ¿Me puedes decir en estos momentos cómo marcha toda la obra? Sí, ahora mismo la demolición está ya terminada. La cimentación también, la cimentación de la base de la torre también. Y están arrancando con la estructura hasta Cota de Castellana. ¿Cuándo una persona que pase por la Castellana podrá ver que la nueva Torre Caleido empiece a crecer en el Ciudad de Madrid? Sí, eso será a partir de este verano, verano de 2018. ¿Y las obras cuándo esperan llegar a estar concluidas? Eso debería ser en septiembre de 2020. Hay mucha mezcla de muchos sistemas. Estamos con estructura metálica, estructura de hormigón, hay forzados postesados, hay mucha mezcla. No solamente es la Torre, en el fondo la Torre es lo más sencillo. Pero estamos arrancando de una estructura existente, que era el antiguo Palacio de Convenciones y Congresos de Madrid. Y el hecho de aprovechar esta estructura y hacer un edificio tan grande, un basamento tan grande y después una Torre, es mucha mezcla de sistemas y esa es la complejidad más que la Torre. El edificio es mucho más que una Torre. Tiene forma de T invertida, el basamento tiene unas dimensiones de 270 metros de largo por 90 de ancho y la altura de la Torre vista desde Castellana son 160 metros y vista desde Monforte de Lemos serían 180 metros. Desde la Cota de Castellana hacia el nivel más bajo construido hay 32 metros. Sin embargo, hay dos sótanos que se van a quedar sin uso, no se van a utilizar. Esto que tenemos aquí atrás ahora mismo va a ser la Torre. De hecho, ya se pueden ver los pilares que acaban de instalar ayer. Esta parte de aquí va a ser el IE, o sea, todo hacia allá va a ser la Universidad. Y sin embargo, hacia este otro lado va a estar la Clínica. La zona comercial va a estar por encima nuestro. Bueno, pues estamos con la Cota de Castellana. No es una zona localizada del ICT. Claro, el de cómo se llama... Acuérdate. Félix, félix, félix. Félix, félix, félix. Félix, félix, félix. Félix, félix, félix. Félix, félix. Félix, félix. Félix, félix, félix. Félix, félix. ¿La línea abajo? Sí, tú sí, ¿no? Porque para fotos él decía que abajo no, porque el detalle no le interesa, pero si tú para... Ahora no. 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 Ahora no.